El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Administración Departamental presentará a la Asamblea de Arauca proyecto de emprendimiento para realzar la economía en esta zona del país. Este proyecto fue concertado con Gremius de Arauca. La Administración Departamental presentará en los próximos días a la Asamblea de Arauca el proyecto de la política de emprendimiento para esta región del país. El proyecto fue construido con todos los gremios de Arauca. En los próximos días vamos a entregarle a la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza por medio del cual se aprueba la política de emprendimiento para nuestro territorio. Este documento ha sido construido con amplia participación de los gremios, de los emprendedores, de las diferentes instituciones que hacen parte de la red de entidades que integran el apoyo a los emprendimientos. Con este nuevo proyecto se generará más empleo y se reactivará nuevamente el emprendimiento en el departamento de Arauca. Ha sido construido a partir de cinco elementos esenciales que en la política nacional se están desarrollando como es el que tiene que ver con cultura y mentalidad emprendedora, el tema de apoyo y asistencia técnica a los emprendimientos y empresas, un tercero que tiene que ver con innovación, un cuarto que tiene que ver con financiación y el último que ya es el desarrollo de mercados y el desarrollo de nuevas inversiones para generar más empleo para la población y también para que se disminuya la mortalidad que hay en términos de emprendimientos que se inician y terminan muriéndose antes de dos años. Esto es una política que se ha trabajado con las cámaras de comercio, se ha trabajado con el SENA, se ha trabajado con la Universidad Cooperativa, y son muchos los actores que están interviniendo. Entonces el señor gobernador Ricardo Alvarado ha determinado importante presentar esta política de emprendimiento. Según el secretario de Planeación Departamental, la mayoría de los diputados ya conocen sobre el proyecto. A los diputados se les han invitado las diferentes reuniones que hemos sostenido en los distintos municipios, pero ellos han manifestado que ya una socialización formal de la política de emprendimiento se haga una vez se presente la ordenanza. La ordenanza esperamos presentarla la otra semana para que inicie su estudio, sea aprobada y se convierta en una directriz, en un lineamiento que va a seguir el departamento, tanto sus entidades correspondientes, como lo que tiene que ver con desarrollo social, como lo que tiene que ver con agricultura, gobierno, que son los que manejan emprendimiento y el idear mismo, para que podamos articularnos también con las otras entidades del orden regional, como SENA, como Cámaras de Comercio, como las universidades, para poder que todos vayamos en una misma dirección en cuanto al fomento del emprendimiento en el territorio. Con este proyecto se busca que Arauca genere más empresas en esta región del país. Yo creo que hay una conciencia de que en esta nueva etapa del departamento, donde se está buscando despetrolizar la economía y donde sabemos que el departamento ya no va a tener las regalías de años anteriores, se hace necesario que pensemos en generar más empresas, en promover esas buenas iniciativas que tienen los estudiantes en las universidades, en los diferentes centros de formación, de generar sus propios ingresos, de generar sus propios empleos, a partir de emprendimientos que desarrollen en los diferentes sectores de la economía. El gobierno departamental busca es renacer Arauca en la parte económica con este proyecto. Esto será un renacer de la nueva economía araucana. En este momento vemos cómo hay nuevas iniciativas en el tema de turismo, en el tema de comercio, hay nuevas iniciativas en el tema de cacao, en el tema de plátanos, se está fomentando nuevas agroindustrias y nuevos emprendimientos. En el tema lácteo también hay. El proyecto de emprendimiento podría ser aprobado en estas sesiones de la Asamblea Departamental de Arauca. ¿Qué es el proyecto de emprendimiento?